Bienvenido, en homenaje a Eurolivero, los Morocho Figueroa, Manuel Gregorio Ortiz y Hilda Flores Buenas noches El amor me va a matar, ya no puedo seguir de esta manera Pero que hago Dios mío si todas me gustan, por una nací y por todas muero El amor me va a matar, ya no puedo seguir de esta manera Pero que hago Dios mío si todas me gustan, por una nací y por todas muero Y no sé que hacer si miro una y luego a otra, siento mi corazón que de emoción se desboca Al mirar una catira o igual que una morenota, creo que voy a morir si esa trigueña me toca Y no sé que hacer si miro una y luego a otra, siento mi corazón que de emoción se desboca Arpa Daniel Manuel Noriega Hermano, gracias por la invitación Que sigan cumpliendo muchos años más tu programa Ya no sé que voy a hacer con este corazón acelerado Ya fui al doctor para ver si me cura esto Y en vez de sanar, peor me ha quedado Y no sé que hacer si miro una y luego a otra, siento mi corazón que de emoción se desboca Al mirar una catira o igual que una morenota, creo que voy a morir si esa trigueña me toca Y no sé que hacer si miro una y luego a otra, siento mi corazón que de emoción se desboca ¿Por qué culparla? ¿Por qué negarle su razón y cuestionarla? Ella merece algo más que comprensión Quien la juzgue no puede ser el más perfecto Un simple necio con capricho de varón ¿Por qué culparla? ¿Por qué frustrarle sus instintos amorosos? Es peligroso actuar así por diversión Las penas cierren y por pequeñas dejan huella Que poco a poco van llegando al corazón Déjela que actúe como le parezca No la tienten a la fuerza pecadora No, señor sentimental y sensual Cual la mariposa que vuela en el prado Cual jardinero estaciado Escuchando al ruiseñor Cual vulnerable, cual la flor Déjela que actúe como le parezca No la tienten a la fuerza pecadora No, señor sentimental y sensual Cual la mariposa que vuela en el prado Cual jardinero estaciado Escuchando al ruiseñor Cual vulnerable, cual la flor Dale trancado, Daniel Bolívar ¿Dónde están los parranderos? Los parranderos Para ustedes con cariño mi tema Bertuliano Doctor José Herrera Mis saludos, hermanos Hay un amor en el mundo Que tiene todo el valor No se parece a ninguno Y es más puro que una flor Hay un amor en el mundo Que tiene todo el valor No se parece a ninguno Y es más puro que una flor La mejor amiga La mejor canción La mejor amiga Si existe un dolor Para el que está triste Para el que está gord Para el niño triste Si existe un dolor No hay amor como el de madre Como el de madre En este mundo de Dios Es el único en la tierra Que no establece distancia Ni condición Arpa, arpa Suename ese bajo Vía Más problemita técnico allí Tu sonrisa me enloquece Tu mirada me enamora Princesita de mis sueños Por demás encantadora Vente a vivir en mis brazos Cariño Y deja que el tiempo corra Vente a vivir en mis brazos Cariño Y deja que el tiempo corra Cuando te miro sonriente Vidita mía Te comparo con la aurora Parece dos garzas blancas Dos garzas blancas En medio de corocora De corocora Te comparo con la estrella La más hermosa Entre todas Tarareante Alverso en nombre De guacharaca Y chipola De gabán y pajarillo En revuelta De batola Dejo de pasaje triste Buena moza Y picarona Tan radiante Y tan bonita Como la flor De amapola Déjame hablarte al oído Para que tu alma me oiga Y hablaré de mis pesares Y cosas que me apasionan Trataré de convencerte Para que seas mi señora Gloriosa virgen del Carmen Madre guía y protectora Castígame con su amor Mi corazón te lo implora